¿Ya se fue la doctora esa? No sé, hay de seguir hablando con los compañeros, no sé. No, he querido llamar a mi gatita para contarle. Tiene tantos problemas la pobre. Claro. Bueno, pero... mal no lo de estar pasando, po. No está pasando pésimo, no hablís le cera. Capitán. Yo sé que yo no dejaría hablar de estas cosas, pero... hemos sido rivales toda la vida y... algo de respeto te tengo, ¿no? ¿Qué pasó? Mi soberana. Anoche venía a encontrarse con un gallo. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime lo que piensas mientras todo se da vueltas. dentro de tu cabeza. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste... unter... En el camino, en el camino . En el camino, muéstrame tus ojos negros y yo... Pierdo la cabeza y me pongo a temblar, y tú te ríes, y tú te ríes. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Dime cuál es el color que tienen los caminos, dime dónde van a dar cuando viajeras conmigo. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame un sopocitos y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar en el camino. ¿Ocha calamidad? En el circo no ha pasado nada, gatita. Entonces, necesitamos hablar con usted en privado. ¿De quién? ¿Se puede saber dónde andaba ya anoche, Olga? ¿No estáis poniendo el gorro, acaso? ¿Qué la será? Virgencita, me lo serví de todo. Tranquila, tranquila. Es que tengo que hacer miles de cosas, tengo que servir el tecito de la sea primera, tengo que arreglar a las mujeres. No, mi amor, tranquila ya. ¿Sabes que tú todo el día con esa corre, corre de aquí para allá? Mi amor, eso te va a hacer mal, tranquila. Pero es que no me queda otra, coño. No, 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 no. Venga, 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 venga para acá. ¿Qué pasa, mi amor? Es que todavía yo no me acostumbro, ¿qué? ¿A qué? ¿A que te abraces? Sí. ¿O te gusta? No, sí, sí me gusta. ¿Coño, entonces? Lo que pasa es que nosotros nos venimos recién conociendo, pues yo no quiero que usted se vaya a armar una maleta. Ah, no, 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 no. Primero que nada, desmáyame el usted ese, porque yo no soy ningún de usted, para que se sienta. Ya, bueno, voy a tratar. A ver, a ver, a ver, ¿me están pidiendo explicaciones, el pasito? Claro que te estamos pidiendo explicaciones. Queremos saber dónde Cresta andaba ya anoche. Ni una parte, pa. ¿A quién estaba? ¿Estás segura, mi soberana? Claro que estoy segura, mis... Tenga cuidado, gatita. Si llegamos a enterarnos que usted está saliendo con nuestro gallo, sería lamentable. Ay, se acabaría la amistad. ¿Qué me están amenazando ahora? No, pero no nos gustaría saber que usted está saliendo con nuestro gallo. No te cuento lo que le haríamos a ese gallo, ¿estamos? Mi capitán, ¿qué le parece si pasamos al living a servir un enguindado para matar el nervio? Buena idea, Braulio. Yo creo que el problema radica en que estamos dejando demasiado tiempo solas, mi soberana. Capaz. De ahora en adelante vamos a pasar más tiempo con usted. Sí. Sobre todo en las noches. Sí. ¿Qué puedo abrazarte? Ya, bueno, abrázame. ¿Y si nos ve alguien del circo? Mami, no estamos haciendo nada malo. Pero es que yo no quiero que nadie nos vea. Usted sabe cómo son ellos. Van a poner el criterio... Oye, pero a nadie le importa lo que estamos haciendo. ¿Y la cita a Dayana? ¿Qué va a decir? Yo preferiría que usted me prometiera que nadie va a saber. Si tú no quieres que nadie se entere, nadie se va a enterar. ¿Ya? Yo lo único que quiero es que estemos así un ratito. Abraza ahí, todo tranquilito. Hace tanto tiempo que yo no estaba así, tranquila. Es tan difícil. El Gil de Ligor es un descriteriado, ¿ah? ¿Por qué tiene que arrastrar a los demás sus lexeras, digo yo? Cierto. Bueno, por lo menos algunos escucharon a la doctora. Pero si todos suelen que habría sido mejor, pobo loco o no. Cierto, también. Luego. Ay, Diosito santo. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Los tengo a todos desparramados por todos lados. Ya, guacheta, no te preocupes, yo te voy a ayudar, ya. ¿Qué querés? Oye, Olga, mira. Hoy día tengo turno de noche y hay reunión en el colegio de Holguita. ¿Y? Y que vas a tener que ir vos porque yo no puedo, pobo. Está enfermo en la cabeza, vos. Yo tengo función. Olga, se trata de la educación de tu hija, po. ¿Sabes qué? Si tú querías tener a la niña obligada en el colegio, es cuestión tuya. Si fuera por mí, la saco hoy día mismo. ¿Vos sabías eso, Lucho? Mira, nosotros dos tenemos que hacernos cargo a nuestra hija. ¿Cómo podís ser tan burra, mamá? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Bajemos el tonito a hablar con la Olga Tercera? Oiga, por favor, usted no se meta, ¿eh? Me meto, porque ese no es tono a hablar con nadie. Pero porque ya no sé cómo tratar esta mina, vos. Bueno, de partida ya le da por su nombre, ¿me entendiste? Déjalo, David. En pelea ha gastado mejor no meterse, David. Mi hija saltó lejos el maní. ¿Quién te invitó a la conversa, vos? Oye, no seas pesada. Mi otro día hacía la Olga Segunda. No te he dicho nada, hoy. ¡No me digáis vos lo que tengo que hacer! ¡No me grití, Olga! ¡Con respeto te estoy diciendo! ¡Déjame que no se metiera! ¡Qué gusto me da verte! ¿Y esta sorpresa? Es que me suspendieron las clases en el liceo, pues así que salí a dar una vuelta con el Rodrigo. ¡Oh, la ha desaparecido! ¿Con la rita, cómo le va? ¡Ah, a mí bien! ¿Y vos? Ahí estamos, dándole. Ya supe todo lo que pasó. Y quiero que sepáis que las puertas de mi casa y de este bar van a estar siempre abiertas para ti. Gracias, Rita. La mamita grande le dijo al Rodrigo que no podía volver al circo. No me extraña. ¡Uy! ¡Pero qué pasó! ¡Ya! ¡Ya, córtenme! ¡Ya, córtenme! ¡No voy a dejar que salí así en la Olga Tercera! ¿Me escuchaste? ¿Lo que te han dicho que no tenés que meterte donde no te importa? ¡Ya, David! ¡Mejor te vas, David! ¡Te hay puro escapando! ¿Qué crees esta, Olga? ¿No podemos hablar como dos personas normales? ¡Sí, el más normal del mundo! ¡Sales vayado! ¡Ya, pues paren el escándalo! Sí, pero mi hija sigue yendo al colegio. La Olguita es de circo. Ella está feliz aquí, con su familia. Pero vos no querías entender esa cuestión. Me la querís quitar. Yo no quiero quitarte a la Olga. Si yo quisiera quitarte, la cerrata que estaría viviendo conmigo, ¿entendí? Eso es lo que te gustaría, ¿cierto? Eso te gustaría. Pero ¿sabes qué más? La niña nunca se irá a ir con vos. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque vos soy un fracasado. Soy un pobre gato. Al mal tiempo, buena cara. Ya, siéntense aquí, que les voy a preparar una rica sol. Oye, Garrita, pero no tiene para qué molestarse. Oh, si no es molestia. ¿Querís que te ayudemos, abuela? No, 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 no. Ustedes acomodense aquí, que yo vuelvo al tiro. Ay, espérenme. Es bacán, mi abuela. De hecho, ahora. Oye, Garrita, yo te quería dar las gracias. ¿Y gracias por qué? Porque lo he pasado muy bien contigo. Ah, bueno, pues si yo soy la mena más simpática del circo. ¿O no había escuchado? ¿Pongo música? Ya. Abuela, ¿puedo prender la radio? Claro, a lo que quieras. ¿Estás seguro que no querís tomarte una agüita, corazón? No, muchas gracias. Si ya es muy tarde, me tengo que ir a trabajar. Toma, Luchito, tómate una bebidita. ¿Para qué vaciarme al rato, cabro? Toma. Ya, gracias. ¿Y por qué fue la pelotera? No, es que lo que pasa es que hoy día tengo turno de noche y no puedo ir a la reunión de en el liceo de la niña. Ah, ¿y esa cuestión es muy importante? Claro que es importante. Hoy día reparten las notas y si la niña le está yendo mal o algo, uno conversa con los profesores y te dicen cómo ayudarlo, ¿cachai? Ah, es que yo nunca he ido a una cuestión de esa yo, reunión. Bueno, vos nunca fuiste a la escuela. ¿Y vos, Tony? Yo estudié en la escuela en la vida, para que sepáis, vos. ¿Y qué haces repitiendo? ¿Y por qué no le pedí a la Vale que vayas a la escena? Sí, ya le pedí ya, pero me dice que tiene que quedarse en la boletería. Y yo lo entiendo, pues si está ocupada tiene que trabajar. Oye, ¿y por qué no vais vos, protólogo? ¿Yo? Sí, vos. Mal que mal, soy la abuela de la cabra. ¿Puedo pasar? Sí. Pucha, pajarito. Yo sé que no me tengo que meter en esto, pero... Pero no me gusta verte así. ¿Así cómo? Así, vos. Peleando tanto con el lucho. No habrá alguna forma en que ustedes se guíen mejor. ¿Quién te dijo que viniera ahí? ¿La Olga Segunda? No. Viene por mi cuenta, ¿no? Yo no quiero que el lucho me quite a la niña. Ella es lo único que tengo. No quiero que termine llevándosela. No me quiero quedar sola. Ya. Ya. Ven. Tranquilín. Ya, sin llorar, sin llorar, ya. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que no? Mira cómo te ponen. Ya, ya, mejor que yo me vaya. No, pero siéntate, Gaby, siéntate. No, 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 ya. Sabes que nosotros... Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que esto cambie. Mira. Nosotros tenemos que aprender a estar juntos sin que la cosa se nos vaya para otro lado. ¿Para qué lado? ¿Vos sabés de qué lado estoy hablando? No. No sé. Olga, vos tenés que poner de tu parte. Si seguís insistiendo conmigo, a mí no me queda la otra alternativa que echarme al pollo al circo. Que me querés que te diga una cosa. Yo no quiero hacer eso. Yo tampoco quiero que te vayáis, David. Mira, la Olga Segunda... No me habiléis de la Olga Segunda. La Olga Segunda y yo estamos haciendo todo lo posible para que vos no te sentáis mal. ¿Qué quieres decir eso? Que si no fuera por mí, tú y la Olga Segunda estaríamos juntitos. ¿Los dos felices la vida? Sí, va. Estaríamos juntos. Ya pues, señora. La dejo en su casa. Oye, Chacón. Gracias por haberme acompañado. Si querís también te puedo acompañar a buscar los resultados. Sirena, tenés que estar tranquila. Tenés que tener confianza de que todo va a salir bien. ¿Ya? Ya. Ya, pues. Nos vemos. Oye, ¿por qué no te quedás a tomar once conmigo? Así te devuelvo la mano. Pucha, me encantaría, pero no puedo. Se supone que con la Nadia teníamos que limpiar los vidrios de la casa, ¿sí? Chata. ¿Te has perdido todo el día por mi culpa? No, no hay drama, no pasa nada. Si te acompañé es porque tenía ganas de hacerlo. ¿Ya? Lo demás puedes esperar. Legal. Dale salud a la comaneta igual. Ya. A ver. Chao, chiquita. Chao, Selena. Chao. Adiós. Gracias por todo, Chascón. De nada. Cuando queráis. ¿Para tanta rabia que la gente del circo no haya pescado a la doctora? Eh, si éramos terrible poco. Y eso que la doctora dijo, que a nadie le iba a pasarle nada por acompañar al Rodrigo a la pista. Pero para ellos es mucho más fácil darle la espalda a mi hermano que ayudarlo. ¿Y creen que así van a solucionar el problema? ¿Sabes que yo sé por lo que está pasando tu hermano? Porque a mí hay gente que todavía me mira terrible y feo. Y eso que yo dejé la droga hace tiempo, ya. Chao, no tenés que pescarle. ¿Y el Matías? ¿Dónde se habrá metido? No sé. Yo en el circo no lo vi nada. Qué raro que ni siquiera me haya avisado a dónde ando. ¿A dónde tiene que avisarte? No. ¿A que cada uno hace lo que quiere? Ya, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cómo sabés si el loco conoció a la tremenda mina y se fueron en la mea volar? Ahí sí que lo mato. Si tú no me hubieras ayudado no llevaría ni la mitad del trabajo. Y se supone que a esta casa la rondamos entre los dos. ¿Y eso es lo que te molesta o que andas con una mina? Si él se mete con una mina es el problema de él. Ya, ¿cómo me he hecho? Vamos a tener que dejar los vidrios hasta aquí, ¿no? Tengo que volver al circo. Voy a buscar una escobita para dejarte el especito aquí. No, deja así nomás. Pero si no me cuesta nada. No, deja así nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estáis, pos, Carlitos Cruzá? A ver, a ver, a ver. Todavía seguís enojada conmigo y ya se te pasó. Es que no podís ser tan camorrero, pos, David. ¿Por qué la caray con el pobre Lucho? No ha que ver, pos. Porque a mí no me gusta que chaten a ser las mujeres. Por eso. ¿Ah? ¿A dónde saliste, defensor de las minas? Ya vos, ¿quién te entiende? Primero me pedís que me ponga las pilas con la cabra. Y después te enojáis conmigo porque salgo a defenderla. ¿Sabés qué más? Chao. No, pues no, pues espérate, espérate, espérate. Porque yo te lo expliqué, pos, David, no me quería entender. En pelea de casados es mejor no meterse, pos. ¿Vos sabés que esos dos son como el perro y el gato, o no? Ya, 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 ya. Está bien, está bien, todo ese es pecado. Vengo a buscarte para que vayamos a ensayar. Porque como el Rodrigo hoy día no va a estar en la función, quiero que nos juntemos todos y veamos qué hacemos. ¿Quién le será que el Rodrigo no pueda salir hoy día a la pista? Tenís que ayudarme a convencer a esos giles para que lo dejen salir mañana, David. No, Olga, no te metas ahí. No te metas ahí. Yo creo que va a ser pa' peor, así que no te metas ahí. ¿Ya vamos? Es que sabés que no voy a poder ir porque me acabo de comprometer con el Lucho. Ah, sí, ¿ah? Sí, ¿ah? ¿Y se puede salir pa' qué? Bueno, voy a ir al Liceo La Orquita Cuarta, pos. A una reunión de apoderados, como estoy. ¿Vos? Yo, pos, si nadie más podía ir, pos. ¡Buena, vos abuelita! Soy camoteo. Voy a ir porque el Lucho está afligido. Ya está ahí. Además, yo quiero harto a la cabra chica, ¿sabés? Y no me importa pegarme la latante de la función. Abuelito. Me acompañaría, ¿y David? ¿Yo? ¿Bopo? ¿Bopo? Abuelito. Hola, socio. Perdón el atraso. ¿Dónde andaba ahí? ¿Está el Rodrigo? Sí, está arriba en su pieza. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, no, no pasó nada. Es que lo que pasa es que acompañé a la sirena y a su hija a hacerse el examen al hospital. Ah. ¿Y qué tiene de raro? ¿Por qué no querés que sentara el Rodrigo? Es que en una de esas se podría molestar, ¿no? No, todo lo contrario, se va a aliviar. Vamos a contarle. Ya, pero me gustaría que no supiera que yo la acompañé, ¿cachai? ¿Por qué no? No sé, pues, raro, ¿no creí? No, no tiene nada de raro. ¿Te enojaste? Igual podrías haberme avisado que no iba a llegar en todo el día. Que nunca pensé que se me iba a pasar todo el día en el hospital, pues. Bueno, es que igual el punto es que se me olvidó avisarte. ¿Se te olvidó? Es que tampoco quería dejar sola a la sirena, pues imagínate, pobrecita. Oye, veo que te quedaron impecables los vidrios. Oye, te pasaste. Pucha, socio. Le prometo que voy a buscar alguna forma para que usted me perdone, ¿ya? No sé, si usted quiere, mañana mismo puedo desmalesar el patio, ¿ya? Pero no se me enoje, porfa. Habíamos quedado de limpiar la casa los dos. Entonces no me dejís con toda la pega sola. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo, perdona. Le voy a contar al Rodrigo. No te preocupino, le voy a decir que andaba ahí con la sirena. Aunque no entiendo, ¿por qué no querés que sepa que andaba ahí con ella? ¡Cidro! ¿Se puede? ¡Hola! Oye, parece que no hay nadie mejor, vámonos. Ay, ya ven, esperámosla adentro. Ya, qué bonito. Tanta cosa que tiene. Es un recuerdo de su tierra, ¿cachai? Yo me muero por conocer la isla de Cuba. Así son todos los hombres como el Isidro debe de ser para volverse loca. Oye, ¿y esta cuestión tanta pa' qué será? Oye, no se haginchusa, Gualesca, ya ven. La legal, legal. No te gustaría saber que... Igual, ¿por qué? ¡Ay! 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 ¿Qué es la cuestión tan fea, Gualesca? ¿Qué es la cuestión tan fea, Gualesca? ¡No, graso! ¡Nada, amor! No te pede ser, ¿por qué? ¿Quién sabía, vos? Una de ellos. Vi una película de unos gallos que hacían unos cuantos de magia negra y las estrellas que usaban eran igualitas a estas. ¡No puedes ser, vos! A lo mejor el Isidro. El culpable de toda la desgracia que está sucediendo en el circo. Oye, no sigas, Gualesca, ya, y tape esa cuestión. ¡Ay, yo no doy ninguna cuestión, no entiendes! ¿Qué te dicen que la tapilla? ¡Ya, apúrate! Oye, me venga, cuesta por la cuestión. Tú no le vayas a decir a nadie. Pero a nadie, nadie lo que viste, ¿lo oíste? Yo no quiero que el Isidro tenga problemas en el circo por la culpa mía, después. ¿Me jurás que no le vayas a decir a nadie? Conmígame un vasito de jugo, Chinita. ¿Te tocan las pastillas, mami? No, no me tocan nada, pero sabés que ando tan saltona que me voy a tomarme un par. Oye, pero sírvete alguna cosita, ¿no viste que esas cuestiones caen mal con la guata pelada? Es que sabés que no tengo nada de apetito. Es que son muchas las preocupaciones. El Rodriguito con esa tremenda ni que enfermedad. Mi mami que no puede entrar al circo. Oye, el robo. Y más encima una tremenda deuda con los artistas. No, así yo no sé cómo estoy en pie. Es mucho lucho. No me nombré a ese, querí. Me voy a tener que convidar varias de tus pastillas para que me lo pueda tragar a él y a sus tonteras. Hola. Hola. ¿Apareciste? ¿A dónde andabais? Ah, es que salí del colegio y me fui a estudiar a la casa de una compañera. Sóplame este ojo. Cuando vos así eso avisa ahí. ¿No será que ande con un polón la preciosura? No, Ana, qué pero. Pichiru, si está ahí pololeando. Ay, pero eso sí tiene que ser con un cabrio circo, ¿ah? Si no estoy nada pololeando, vale. Ven, es que pololearé harto, conocer hartos cabros. Que sea del circo asocian. No hay a ser tan gil como yo que se casó con el primer tonto que se le pasó por el camino. Ay, mi amor. Oye, si el lucho no es nada tan mal, holguita tercio. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con nosotros. A propósito, tu papi estuvo molestando aquí. Quería que yo fuera al liceo a una reunión, agurotontear. Ah, es importante esa reunión, mami. Van a entregar las notas. A mí me da lo mismo esas cuestiones. Pucha, sabés que yo iría, pero ¿a quién dejó en la boletería? Ay, pero mamita, tú estás llena de preocupaciones. ¿Qué era el licear ahí? Oye, mami. ¿Sabés que mejor ni te vería el espejo de ni una cara? ¿Estás ahí enferma, vale? Son las preocupaciones. Puras preocupaciones. Ya, pero tranquilita, pelito, tranquilita. Perdone que la venga a molestar, abuelita, pero sabe que yo vi algo terrible, oiga. Ya, pero si ya pasó, oiga, ya pasó, ya pasó. ¿Qué le pasa a esta cabra? Ah, abuelita, lo que pasa es que mi polola es muy re nerviosa. No, ¿sabe quién es legal, legal? Pasa, que casi quién tiene la culpa de todas las calamidades que están ocurriendo allá en el circo. ¿Quién es esa persona? El Isidro, abuelita. ¿El cubano? El mismo. ¿Y sabe que en su casilla tiene unas cuestiones terribles que parece que son de magia negra? ¡Ah! ¡Jessica! Disculpe, se va a primer lugar. Anda, limpia eso, echate un chapo. Por favor, tiene que hacer algo, abuelita, para que paren de pasar cuestiones malas allá en el circo. ¿Y vos creés que de verdad este gallo le haga la macumba? Bueno, si esto es cierto, vamos a tener que echarlo al circo nomás, po. Hay que tener cuidado con esta desea. Estos gallos son re peligrosos, ¿eh? Le ponen el ojo encima a alguien y hasta ahí nomás llegó el cristiano. Bueno, sigue, po. ¿Por qué no seguís tú solo, mejor capitán, po? Sigue buscando nomás. ¡Ah, no, no! Mi gatita quiere que lo echemos al tiro si le pillamos alguna lecera. ¿Se puede saber qué coño están haciendo ustedes dos aquí en mi casilla? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me alegro tanto de que en esta oportunidad hayan asistido la mayoría de los apoderados del curso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí en la reunión del segundo medio? Sí, claro, por supuesto. Los puedo ayudar en algo. Sí, nosotros venimos a la reunión. Claro, somos los... Los... Nosotros somos los abuelitos de la Guitarrurio. Tenimos orden de revisar esta casilla. ¿Y eso por qué? Alguien le sopló a la italiana que andáis en cosas raras. Dicen que practicáis magia negra, ¿es cierto eso? ¿Quién te dijo eso, chico? ¿Entonces por qué tenía esto tapado aquí? Bueno, me van a seguir buscando, ¿no? Parece que le dieron mala información a mi soberana. ¿Te vamos a estar vigilando, cubano? Le voy a decir una cosa a los dos. Ustedes pueden venir a esta casilla cuando les dé la gana, siempre y cuando yo los invite. ¿Qué es eso? ¿Estás viniendo y rebombiéndolo todo? ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno. Es que el papi y la Guita no pudo venir, así que nos mandó a nosotros. ¿Podemos pasar? Ah, por supuesto, pasen. Gracias. Tomen asiento, por favor. Bien, sigamos con lo nuestro porque tenemos una larga lista de cosas que tratar. Ah, disculpe. Esta reunión va a ser muy larga porque nosotros tenemos funciones. Somos del circo, ¿entiendes? Ah, claro que no es más linda. ¿Cómo es tu nombre? Ah, Olga Montini. Hola. ¿Y tú? David. David Valenti. Nosotros somos los valentes. Y sacamos un número que teníamos guardado hace caliente tiempo y yo le aconsejaría que se dieran una vuelta por el circo porque estaba chaviano de bueno. No, está re bueno. ¿Cierto? Vale. Sigamos nomás con la Junta. ¿Se puede fumar acá? Ay, yo preferiría que no. Bien. Sigamos con lo nuestro, por favor. ¿Qué les parece que empecemos por la hermesa? Oye, no estoy cachando aquí. Vos soy la abuelita más rica en Chile. Ay, caso, se le va a notar la guatita. ¿Cuánto tiempo de embarazo tendrá, crees tú? No sé, pues habría que sacar la cuenta por ese día espantoso en que se nos perdió. En todo caso, no hace tanto. Está tan gordita, mi amor, va a tener hartos cachorritos. Ay, ¿qué vamos a hacer para disimularle la guatita hoy? ¿Le ponemos una fajita? ¿Pero cómo se te ocurre, Leonor? Por Dios. Pero si no nos queda otra, pues. Mi amor, va a tener que saber aguantar que le pongamos una fajita, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, mi mandarinita que está tan decaída? Pobre. Es el embarazo, pues. ¿No ves que dicen que una se pone así, muy sensible? Y lo peor es que se anda quedando dormida en todas partes, pues. Conta que no se nos quede dormir en la pista, niña. Por Dios. Porque no hay nada peor que un embarazo no deseable. Aquí está Gatita, cambio. Hola, abuelita, cambio. ¿Les sirvió la información que le dimos con el Danilo, abuelita, cambio? Eres bien caída del cachecabra, cambio. ¿Por qué, abuelita, cambio? Porque fueron a la casilla y no encontraron ni una cuestión puros cachivaches nomás, cambio. Oiga, abuelita, pero mi pelito dice que vio un altar de magia negra, cambio. ¿Y vos le creís? Esa cabra pudo haber visto cualquier cosa, cambio. Yo no hice por el circo, abuelita, cambio. Creíale, abuelita, cambio. Ya, 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 basta. Dile a tu polola, Danilo, que no quiero más que me vende cawina, ¿me entendés? Pero, abuelita, cambio. No me digas, abuelita, que no soy nada tuyo, cambio. ¿Cómo les quita? Cálmese, Gatita. Ahora que está sola ahí arriba, puede hacerle mal, cambio. Estoy lo más bien noche. Después de la función, me voy corriendo para allá. Cambio. ¿Suegra? ¿Estás solo? Sí, claro. ¿Tarto buena bolsa usted, ah? ¿No voy a hacer cosas que me termine entusiasmando nomás? No digas, no sé. Ya, vamos a tomar un enguitado. ¿Así que fuiste tú? Sí, alcancé a llegar justito. Voy a tener que tomar precauciones. Sí, pues usted debería tener con llave la casilla. No, Jessica, a mí no me gusta eso, chica. Era mi casa en Cuba, la puerta siempre estaba abierta y entraba el que le daba la gana. Pero es que aquí la gente es muy meteguete, po. Se le digo yo que soy bien intrusa. No. Dora es bella. Pero parece que yo le gustaba mucho más con el vestuario que me pongo para subir al trapecio. De cualquier forma me gusta. Chau, ¿ustedes dos fueron a la reunión? Sí, po. Es que como nadie más podía ir, aquí vamos nosotros, po. Bueno, pero yo creo que vamos a ir reseguido porque tu profe quedó encantado con nosotros. Sí, po. Sí, po. En una de esas se vale hasta la función. Este los dejó a todos con mi lado. Pero sabés, Pimpoyo, tenemos un problema. Porque nos pasaron un informe de notas tuyas y no sabíamos qué hacer con él. Bueno, tienen que entregársela a mi papi, pues él tiene que verla. Es que sabés qué pasa, chiquitita, que tenés varios rojos. Yo pensé que erais más aplicadas, pero saliste más porra que yo, po. Bueno, pero yo tengo una idea. De repente podemos ir a una pillería y cambiamos algunas notitas para que no se vean tantos ojos. No, 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 no. Qué bien. Si esas son mis notas, yo no quiero engañar a nadie. Aunque mi papito se enoje, él tiene que verla. Ya, pero no te pongas así, por corazón. Sí, no es tan terrible tener la lileta un poco colorada, po. Chich, es que yo quería ir a la universidad y con esas notas no voy a llegar a ninguna parte, po. Ya, pues me pongas esa carita, po. No es que me da pena. Ya, yo sí las voy a entregar a mi papito. Ya, pero a ver, Pimpoyo, dino, ¿en qué podemos ayudarte? De veras. Sí, po. No, en nada. Si soy yo la que tiene que esforzarse más. El problema es que cada vez me cuesta más estudiar, po. ¿Y quién te ayuda a estudiar? Nadie. Nadie. ¿Nadie es, po? O sea, es que yo soy harto burra, así no te ayudaría, po. Bueno, si tú querís, lo podemos intentar, po. No, no se preocupen. Ya hicieron harto yendo a la reunión, po. Bueno, gracias por todo, chiquillo. Vamos. Arriba el ánimo. Pobre corazoncito. A ella le importa en harto su estudio. Matías, apúrate que estamos atrasados. Estoy listo. ¿Qué? Yo y yo no sé, otros ya los vamos. Ya, pues que les vaya bien. En el refri hay comida por si queréis calentarla. Vale. ¿Váis a estar bien? Sí. Oye, hermanita, si veía a mi niñita, le mandáis un besito, ¿vale? Díganle a la señora que estoy contento que haya ido con la Dafne Mariela a hacerse los exámenes. Díganle a la señora también que cualquier cosa me llame, ¿no? No te preocupes. Que le salgan buenos los trucos. Vale, gracias. Te vamos a echar de menos. Gracias, madre. Chao, compadre. Chao. 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 Que lo pasen bien, chiquilla. Una adentrada para galería, por favor. Y disfrute el espectáculo, señora. Chao, chao, chao. Valeré, ¿cómo estamos para la función? ¿Está legal? Estamos mal llenados. Tenemos menos de medio circo vendido. ¿Qué? La mujer no te ponga nerviosa. ¿Cómo querés que no me ponga nerviosa? Si mi mami tiene que pagarle la tremenda ni que deuda a ustedes. Y se lo viene público, ¿ah? ¿De dónde querés que saque la plata? Bueno, pero nadie está apurando a tu mami, Valeré, nadie. Pero es que es terrible tener una deuda así, po, César. Además, ¿para qué decir si me pongo a hablar de todas las calamidades que están pasando? El Rodriguito con esa enfermedad mortal. Mi mami que no puede ir a echar al circo. Y el dueño del local que no para de ponernos problemas, problemas, problemas. Y yo ya estoy desesperada. Todo es como colapsar, yo no sé qué voy a hacer. Tengo más solos ya por dentro. Tengo más solos ya por dentro. ¡Tengo más solos ya por dentro! ¿Qué pasa? Oye, suelta a mi mujer, jetón. Y tú te ríes. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Nuestra mente somos niños y yo pierdo la cabeza y me pongo a tentar en el camino. Gracias por ver el video.